¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al Arte del Aroma. Mi nombre es Nelson. El día de hoy les traigo 5 recomendaciones para estar perfumado todo el año y sin gastar tanto dinero. Perriellis 360 Red, la fragancia ideal para primavera. Una fragancia que tiene un costo de $500 pesos. Una fragancia lanzada en el 2003 por el perfumista Jean-Louis Grauby. Un perfume fresco, cítrico, especiado, que sin duda te recordará a Acqua Dijon, pero con una mayor duración y un menor costo. Si quieres oler bien en primavera, en uso diurno, la opción es Perriellis 360 Red. Mi recomendación para el verano sería Blossed Auction de Antonio Banderas. Una fragancia lanzada en el 2007. La nariz detrás de este perfume fue Oliver Cresc, ni más ni menos. Se dice que iba a ser un Paco Rabanne, pero que Antonio Banderas se llevó esta joya. Entre sus notas encontramos la manzana, el melón, la menta, notas acuáticas. Es una bombita para el verano, ideal para días calurosos. Una duración de 4 horas, una proyección de 1 hora, vale la pena estarla reaplicando o atomizarla en ropa para que tenga mejor duración. Por un costo inferior a $500 pesos, Blossed Auction de Antonio Banderas. Es una joyita para el verano. Mi recomendación para el otoño sería Mont Blanc Individual. Una fragancia lanzada en el 2003 de la mano de Pierre Bordón. Dicen los que saben que Crit se inspiró en esta fragancia para lanzar Original Santal. Hay una historia detrás de ello que estaría bueno que la investigara. Es una fragancia con toques metálicos, con toques frutales, con toques dulces, con toques especiados, maderosos. Una fragancia que sin duda, sin duda, es una de las mejores joyitas económicas que hay en el mundo de la perfumería. Ya que por un precio de $700 pesos aproximadamente, tendrás más de 7 horas de duración y más de 2 horas de proyección. No es recomendable sobreaplicar. Esta fragancia puede llegar a ser un tanto invasiva. Entre sus notas encontraremos la violeta, la piña, berries, toques especiados de canela, toques dulces de la vainilla y notas maderosas. Si pudiera resumirla en una palabra, sería suavizante de telas con olor a berries, pero elegante. Es una fragancia que sin duda, para esos eventos especiales de otoño, para esos eventos formales, brillarás en cualquier lugar al que vayas, pero no sobreapliques. Mi recomendación para el invierno sería... Animal Animal. Una fragancia masculina, embriagadora, dulce, fuerte, poderosa, de los powerhouses de los noventas. De esas fragancias con más de 30 notas en su haber, como la piña, el tabaco, el patchouli, el ámbar, la miel. Es una fragancia deliciosa. Si estás acostumbrado a una fragancia fuerte, esta es tu opción para el invierno. Con un costo inferior a 400 pesos y con un parecido a Amen de Terry Mugler, Animal Animal es una fragancia que te volará la cabeza en invierno. Y no pasarás desapercibido. Animal Animal. Y les traigo el Comodín. Una fragancia que pudiera usar tanto en primavera, como en otoño, como en invierno y quizá en días lluviosos del verano. Traemos Cuba Gold. Cuba Gold es una fragancia que se lanzó en 1988 según mi pequeña investigación. Se parece a Jean Paul Gaultier Le Mal. O Jean Paul Gaultier Le Mal se parece a Cuba Gold. Dejo ahí la duda y dejo la pelota botando. Es una fragancia fresca, especiada, dulce, deliciosa, con una duración superior a las 5 horas, con una proyección corta de 1 hora. Vale la pena reaplicar. Por el costo de 250 pesos mexicanos, vale muchísimo la pena. Una fragancia Comodín para todo el año. Cuba Gold. Como siempre amigos, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Platícame cuál es tu experiencia con estas 5 fragancias, si alguna la has usado o si está en tu lista de compras. Unas recomendaciones que creo yo son buenas para oler bien todo el año y sin gastar tanto dinero. Amigos, como siempre, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Saludos.